7.716 alumnos inician las clases en Collado Villalba. La alcaldesa, Mariola Vargas, inaugura el curso escolar en el Colegio Miguel de Cervantes. El ayuntamiento destina más de 2,7 millones de euros anuales a educación para el mantenimiento de colegios. La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, junto a la concejala de Educación Lourdes Cuesta y los directores de los centros, han inaugurado esta mañana el nuevo curso escolar en el Colegio Miguel de Cervantes. Donde a partir de este curso va a contar con un aula especial dedicada a niños con trastorno de espectro autista, más conocido como TEAM. Bienvenidos a la Vuelta al Cole. Este año, como ya sabíais porque os he adelantado la información, elegimos el Colegio Miguel de Cervantes porque estrena aula. Estrena aula, que es esta en la que estamos, es un aula destinada a alumnos con trastorno del espectro autista. Y, bueno, pues se ha tenido que acometer una obra especial con unas condiciones especiales que, como veis, está totalmente finalizada a día de hoy, que es cuando empezaba el curso escolar, que los alumnos ya han estrenado y ahora mismo están en el patio haciendo su recreo con todos los demás. Empezamos este nuevo curso con esta novedad. Hay otras, hay un aula de informática abierta nueva en el Centro de Adultos del Pontón, un aula Evo en el Colegio Miguel de Libes, una inversión inmensa en infraestructura, en obras de mantenimiento, en educación en general, para que os hagáis una idea. El Ayuntamiento destina 2,7 millones de euros del presupuesto anual, tanto a personal, sabéis que los conserjes y las auxiliares son personal que paga el Ayuntamiento de Collado de Villalba, la limpieza de los colegios, el mantenimiento de todos los colegios, las obras de mantenimiento son nuestras. Y también hemos destinado ayudas en libros de comedor y ayudas a becas de comedor y de libros escolares para ayudar a 200 familias, en torno a 200, un poquito menos, 176, 187 en uno de los ámbitos, tanto como en el otro. En definitiva, que esperamos que este curso, en el que se incorporan en educación primaria 5.000 alumnos, nos falta secundaria, que es la semana que viene, ya visitaremos algún instituto, con otros 2.000 y pico, hasta casi 8.000 alumnos en edad de escolarización obligatoria, pues sea todo un éxito. Yo creo que se va a desarrollar como todos los años, en armonía. Los niños estaban deseando volver al cole, aunque creo que los padres más, sinceramente. Y bueno, pues que empezamos un curso nuevo, con mucha fuerza, con muchas ganas, y deseando que se desarrolle todo con la absoluta normalidad que se ha caracterizado durante todos estos años. Este curso se inicia con algunas novedades, como el aula TEA del Miguel de Cervantes, un aula EPBO de educación básica obligatoria en el Miguel de Libes, un taller de informática en el Aula Abierta Municipal de Personas Adultas, la creación de plazas para alumnos con TEA en los campamentos urbanos, la ampliación del periodo de apertura a la Biblioteca de Barrio Miguel de Cervantes, o el programa de desayunos saludables orientado a alumnos de segundo de primaria, como contaba Sonia Valdegrama. Y bueno, estamos muy ilusionados con este proyecto nuevo, alojando la aula TEA en nuestro centro, con mucha expectativa, pero bueno, poniendo en marcha todos los medios que necesitamos. Se nos ha realizado esta obra en este aula para poder iniciar el curso, y bueno, pues ha quedado bastante bien. Los niños, iniciamos el curso con tres niños, podemos alojar hasta cinco niños, pero hemos iniciado con tres, y bueno, pues pasarán tiempo en este aula y tiempo en su aula de referencia. Es un modelo de integración que se está llevando a cabo y que está funcionando y que facilita a estos chavales con trastorno del espectro autista el poder hacer una vida dentro de la normalidad que requieren. ¿Esto forma parte de la integración o del plan de integración? Sí, de la integración y de la normalización de este tipo de personas que tienen esta dificultad. ¿Este aula, quién lo ha costeado? ¿La Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento? A ver, este aula lo ha costeado el Ayuntamiento de Collado Villalba. Sí que es cierto que iniciábamos sin expectativas de que pudiera estar hecho porque se nos comunicó a final de curso que íbamos a alojar el aula TEA y bueno, teníamos previsión de hacerlo en este espacio, pero el espacio no estaba acondicionado. Había que hacer una obra importante, no contábamos este curso con empezar con la obra hecha. Teníamos previsto otro plan, pero bueno, en el verano lo han sacado adelante muy rápidamente y hemos podido iniciar el curso ya con los niños en su aula y con lo que necesitan, que es un baño dentro, en fin, con el material. Pues las características que tiene, en principio, en este aula lo que hacen los niños TEA es cursar aquellas materias o aquellas partes curriculares o no curriculares que no pueden cursar dentro de una aula ordinaria. Ellos se integran con sus compañeros para tener la parte de la socialización hecha con toda la normalidad posible y lo que no pueden cursar dentro del aula se trabaja dentro del aula, dentro del aula TEA. Y bueno, pues en este aula van acompañados de su profesora de pedagogía terapéutica y de otra persona que es la integradora social que les ayuda en todo momento, pues momentos de patio, momentos de comedor. Y bueno, ellos requieren una serie de cosas especiales, como es un tratamiento bastante individualizado, porque tener en cuenta que son tres chavales en principio que llegan a ser cinco con una atención de dos personas para ellos. Los medios que necesitan, pues nosotros vimos que para nosotros era muy importante que pudiera haber un baño dentro de la aula TEA, porque de esa manera ellos pueden ir con autonomía al baño y el profesor. Están los dos, no tienen que estar a lo mejor acompañándolo en un principio sí, pero luego de lo que se trata es de que ellos puedan hacer las cosas con la mayor autonomía posible y de la forma más normalizada. El Ayuntamiento de Collado Villalba destinará este año más de 2,7 millones de euros en mantenimiento de los colegios que incluyen diferentes servicios como la reforma y acondicionamiento de obras que se realiza preferentemente durante los meses de verano, los suministros de agua, luz y calefacción, la limpieza o el personal de consejería.